Ingreso-elasticidad de la demanda. La elasticidad-ingreso de la demanda mide cómo la cantidad demandada de un bien o servicio cambia en respuesta a cambios en el ingreso de los consumidores. Si la demanda de un bien aumenta más que proporcionalmente al aumento del ingreso, se dice que la demanda es elástica con respecto al ingreso. Por ejemplo, bienes de lujo como los automóviles de alta gama o las vacaciones costosas tienden a tener una elasticidad ingreso positiva alta, lo que significa que la demanda de estos bienes aumenta significativamente cuando los ingresos de las personas aumentan. Por otro lado, bienes básicos como los alimentos suelen tener una elasticidad ingreso baja o negativa, lo que indica que la demanda de estos bienes no aumenta mucho con el aumento de ingresos, ya que la mayoría de las personas ya los consumen incluso con ingresos bajos. Gracias por ver el video.